They call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat When I play the maracas I go chick chicky boom chick chicky boom Que show gente, bienvenidos a un nuevo video de Runacraft Esta vez con un nuevo episodio, lo se, nos tardamos, me tardé en hacer un nuevo episodio Y seguramente te estas preguntando, que rayos es todo esto, lo se La granja, o lo que era la iglesia, cambió demasiado, cambió un montón De hecho, pero fue para bien, saben, ya esto tenía que ser un pinche granero No tenía pinta como tal, así que pues le cambiamos la madera del suelo Pusimos aquí estas cosas amarillas para que adornen y todo eso Cofres que van a tener cosas de ganadería, de cosas que tiene un granjero, etcétera Mis perritos, cuidando como tiene que ser Y bueno, así se ve por fuera, de acuerdo Chequense, juzguen, nada más, así es como se ve por fuera Con ventanitas a los lados, como tiene que ser Y aquí es como se ve por detrás De acuerdo, unas pequeñas chimenitas ahí De hecho, ahí me falta un pedazo, eh Ahí me falta un pedazo, pero mira como se ve por aquí atrás Bonito, precioso Y entonces entramos por esta puerta de aquí, como si fuera de esos del viejo este Pero es un granero, es un granero y se ve precioso Precioso, Lara, como tiene que ser Ya vas a de la iglesia, ya, shalalá Para eso construí esto de acá Esto es un mini templo, de acuerdo No es como un templo enorme como el que está hasta allá Es un mini templo mío, personal Para que yo cada vez que tenga y necesite darle ofrendas a los dioses Yo entre a este templo, lo hice de manera muy elegante Y toda la cosa Pero antes gente, antes de empezar con este video Tengo que darles una importante noticia Yo sé que estamos haciendo muchos cambios y todo eso Y ustedes quieren ver como es que construimos Como es que evolucionamos en el mundo de Runacraft Fácil, todo esto lo hacemos detrás de cámaras O en su mayoría en directo Si no lo saben, ahorita estamos haciendo directos de Runacraft Todos los días a las 7 de la noche En mi página de Facebook Abajo en la descripción voy a dejar el link Para que vayan, le den seguir Y cada vez que yo haga directo Pum, les va a aparecer así la notificación Para que entren Y para que les estén mandando saludos Estén viendo los directos Todo lo que hacemos Y créanme, los directos hemos matado como 60 dragones Sin albur, no estoy exagerando Hemos matado un montón de dragones Y ya, si quieren apoyarnos y todo eso Ahí vamos a estar Y tenemos directos, hacemos misiones y toda la cosa Y van a poder ver ahí todo el material que se va a sacar en los videos No se preocupen, vamos a seguir haciendo los videos Pero si quieren vivir más el mundo de Runacraft Les recomiendo que vayan a seguir los directos de Facebook De hecho, terminando este video Voy a revisar si no estamos en directo Porque hacemos directo todos los días a las 7 de la noche Así es, hora Colombia Ahora, miren esto de acá Este mini templo lo hice en directo, ¿vale? En directo en Facebook Y me dijeron, yo lo puse de manera elegante Negro porque significa la maldad Blanco porque significa la bondad Lo bueno, ¿no? Lo bueno y lo malo, nah Ahora, ¿qué es eso de aquí? Unas puertas tan bonitas que cuando las abres ¡Oh! 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 Piso de oro ¿Qué es lo que tenemos? Primero piso de oro Tenemos fuego Como tiene que ser No había visto eso Pero creo que lo pusieron los dioses Y da mucho miedo Ahorita me espantó Pero miren nada más los detalles que pusimos aquí La cruz de allá La cruz de acá Aquí me hace poner ventanales negros, ¿vale? Después los compro en el mercado Y aquí está el cofre Agüita por acá Shalalá, Shalalú Está, está precioso Está precioso Me encanta como lo dejamos Ya, ya esto ya dejó de ser la iglesia Ahora la iglesia es esto de aquí Un mini templo, ¿vale? Para que vaya todos los domingos A las 9 de la mañana Ahora Hice un establo Hice un pequeño establo ¿Vale? Tenemos 1, 2, 3 caballos Por ahora Todos negros Todos pura sangre Como tiene que ser 100% pedigrí, ¿vale? Este puso piso De este De pura Puro trigo Para que se estén alimentando Constantemente Y mira nomás Qué bonito Qué bonito Está Me encantó esto Allá lo de siempre Abajo Justamente aquí abajo Todo esto lo hizo en los directos, ¿eh? Bajamos por aquí En las escaleras Pum, 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 pum Esa es la entrada hacia la mina ¿Vale? No es muy interesante Todo esto lo cambié de madera Nos vamos por aquí Nos vamos por allá Shalalushalala Caminamos por aquí Y Todo esto Todo esto De acuerdo Va a ser la tierra De mis perros ¿Vale? Uy, mi golem ya no tiene casi nada de vida Los voy a poner aquí Sin exagerar Como mil perros ¿Vale? Ahorita le estamos dando comida Poco a poco No traigo ahorita conmigo Pero Tengo una Tengo dos O sea Todo esto va a estar lleno de perros Pero va a ser especial para mis perros Y esa casita que ven ahí Esa chocita Es para mis perros Ahora Por el momento Por el momento Está sirviendo de manera temporal Como mi mesa de encantamientos ¿Vale? Aquí todavía me falta adornar muchísimo Después Eso lo vamos a hacer en directo Todo en cuanto a construcciones Adorno Shalalushalala En directo ¿Vale? Y en cuanto a aventuras y cosas troll Pues lo subimos aquí Y justamente aquí adentro Tengo a mis dos mejores guardias Vigilando a lo que es Torón Torón ¡Torón! ¿Qué rayos es eso? ¡Qué bobo! Ya te voy a dar tu regalo ¿Qué? A ver, a ver, a ver Muéstranme, muéstranme Ven Vémonos para acá Este huevito Lo hice para ti Ponlo, güey Ponlo Ponlo Y le vas a dar clic derecho Al huevo Ponlo, ponlo ¿Es seguro esto? Sí, seguro Seguro, seguro Tranquilo Seguro No te haría nada mal Si no te lo hubiera puesto En tu casa Dale ¿Así? Y ahora De clic derecho Pero no te hagas nada en la mano Ahí está, ahí está Ya, 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 ya Ahora Ve, ve Tú solo observa la magia ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto, güey? Tranquilo Tú estás de cerquita No, no pasa nada No pasa nada ¿What? ¿Estás haciendo...? ¿Hicimos un tornado, acaso? El robo es un huevo de oro ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Epilepsia! ¡Qué pedo! Este es tú, güey Ahora tú tienes un hijo, güey ¡No mames! ¡What the fuck! Y bueno, pues nada Eso es todo lo que tienen que saber Mira qué bonito Todo esto No se ve muy bonito No me gusta De hecho, incluso hasta hay goteras Pero lo voy a forrar todo De pura madera Naranja Bonita Todo esto Llenarlo de luces No, hombre Se va a ver hermoso, hermoso Pero me va a costar Demasiado tiempo Eso sí lo voy a tener que hacer Fuera de cámaras Ahora ¿Qué pasó con nuestros almacenes? ¿Qué pasó con nuestros pisos de almacén? Venimos acá Bajamos por acá Por el elevador como siempre Y ¡Oh! Ahora sí 100% seguridad Para estar evitando Cualquier travesura de Lulu Cualquier explosión Lo que sea Tenemos nuestros cofres Que tienen exactamente lo mismo Nada ha cambiado Aquí Tengo a Tesorín Este es mi lobo Que se llama Tesorín Guardando mis diamantes Pum pum pam pam Tenemos diamantes Y monedas del Olimpo Que nos va a servir para después ¿Vale? Hemos estado minando un montón Minando un montón Nos vamos por aquí abajo Tu 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 Nuestros hornos Tengo calaveritas de adorno Esto no ha cambiado mucho Nos vamos abajo Tu 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 Y esto ¿Vale? Aquí Esto ya se los había mostrado Expandí El territorio de almacén Aquí tengo un hada También tu cosita Bien A ver esto Es polvo de hada Lo vamos a guardar aquí Todo esto Ojo Todo esto lo expandí ¿Vale? Porque necesitaba más cosas Aquí puse unas cuantas cosas Puse cuestión de herramientas Que necesito Armas Hachas Etcétera ¿No? Puse aquí las diferentes armaduras Que tengo Como para colección O para En dado caso Emergencia En dado caso Que me muera El respawn es en el templo Vengo aquí Me armo Un escudo Espadas Pico ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah Me falta hacer uno para escudos ¿Eh? Y aquí obviamente voy a agrandar Voy a hacer otros cuartos ¿Vale? Pero por el momento Hay que trabajar aquí Y vamos bien Ahora vamos Al tercer Al tercer cuarto Que este aún no los había mostrado ¿Vale? En el servidor está muy Pero muy prohibido Ir al Nether ¿De acuerdo? Porque el Nether se usa Para ocasiones especiales Como misiones Y cosas así Bueno Digamos que yo soy un poco Porque se abrió así Digamos que yo soy un tanto rebelde Obviamente todo esto Es con máxima seguridad Este es el cuarto laboratorio Faltan detalles Claro que sí ¿Vale? Aquí tengo Puertas para una mina A la derecha Y puertas para una mina A la izquierda Y aquí es La entrada ¿Vale? Para ir al caminito Que va hacia el Nether Todo esto es máxima seguridad ¿Vale? Todo esto es máxima seguridad Solamente yo tengo acceso a él Aquí es una mina ¿Vale? Que va directo a un montón de lugares Incluyendo casa de Lulu Casa del Davis Casa del Haruki Y ahorita nos encontramos Con un hijo de dragón Que en directo Vamos a ir a matarlo ¿Vale? Ahora Nos vamos por aquí Nos vamos por acá Otra noticia muy muy grande ¿Vale? En el servidor ¿Quién sabe cómo? Que de repente Entró una persona De manera ilegal ¿Vale? Entró Era una suscriptora Entró de manera ilegal Yo no sabía quién era Esa nombre de Petisa Sí ha estado en Uno que otro video Creo que nada más En un video ha estado con nosotros Pero entró de manera ilegal A nuestro servidor La cosa es que nosotros Tenemos un server En Discord ¿Vale? Tenemos un server en Discord Ahí están los pasos De cómo entrar al servidor Y shalalá Y ella no estaba Ella no estaba Y de repente Entró Un día Y me aparece su nombre Y yo ¿What? ¿En qué momento entró ella? Y ya tenía su casa Ya tenía todo Ya O sea No entendí nada Y la cosa es que Estaba hablando con Haruki Y entre ellos dos Se lleva muy bien Entonces ya vi qué pasó Haruki le pasó los packs de Moz Le pasó el IP del servidor Le pasó todo lo que tenía que hacer Para poder entrar a nuestro servidor De manera ilegal Si de por sí Con las personas Que están autorizadas Para entrar a nuestro servidor Las tratamos mal Imagínate cómo tratamos Alguien que entra de manera ilegal ¿Vale? Entonces Esto pasó en directo ¿De acuerdo? Y lo que hicimos Fue simplemente La obra del Señor ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero Antes que nada Dios es mi caballo Y segundo Esta es la casa de Petisa A ver ¿Dónde anda? Ahora Vamos a abrir el mapa ¿Dónde estoy yo? Aquí está el mercado La casa de Petisa Es todo esto Vamos a chismear Este es un Ah Este es un elevador Vamos a comer Vamos a comer Ok Yo no puedo dejar Que te mueras Pero te vas a tener Que morir Ni modos Sin sacrificio No hay victoria A ver Entramos Aquí está No Hasta está haciendo hechizos Y todo ¿Cómo puede ser Que uno ilegal Está haciendo hechizos Y todo? ¿Qué es esto? ¿Dónde están los diamantes? Eso es lo que me interesa ¿Dónde están? Comida Dice Yo quiero esto Vamos a dejarle semillas Manzana Quiero manzana Vamos a dejarle un ojo de araña Y Quiero calabazas Vamos a dejarle Un cajón Pero es que su casa La ha hecho re bonita ¿Eh? Casi tan bonita Como la mía ¿Qué clase de mesa de? Esta es una mesa de Está muy bonita ¿Y esto? ¿Qué? ¡Qué bonito! Mira nomás Qué bonito Oye la neta Está chida su casa ¿Eh? La neta Está muy chida De qué La pentisa llorará Me vale caca Me vale caca Todo esto Está de manera ilegal Está tan bonito Que ya me está dando pena Explotarlo Pero todo esto Va a explotar Veamos qué hay más aquí A ver aquí están Sus papas Sus zanahorias Su rábano Su trigo ¿Esto es rábano? Eh Yo no tengo de esto Vamos a agarrar Cofres Oro No nos viene nada mal ¿Qué sé? Aquí no tiene nada ¿Aquí qué hay? ¡Oh! ¡Ay! Esto no viene nada mal ¿Eh? Luego lloras porque Lulu te explota la casa Nah, 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 nah ¿Qué se supone que haga con esto? Explota la casa ¿O no? Tengo aquí TNT Y tengo esto Esto sí no sé qué es Explota el elevador Explota el elevador Creo que explote el elevador ¿Qué rayos explote? El elevador está ahí Todo bien Y entonces ¿Qué rayos explote? Esto fue una advertencia Y esto también No te voy a destruir Toda la casa, eh ¡Ay, no! Todo bien, todo bien No pasó nada No te voy a destruir Toda la cosa Te voy a dejar tu mesa No, la mesa de encantamientos No Esto no es para ilegales Uy, hija Bueno, ahí quedó Sigue, decide quedarse Y seguir construyendo En este lugar Que está lleno de Ah, y esto no lo puede tener Esto se lo voy a matar Eh Ah Au Ah, ah Ah Esta cosa no la puedo matar ¿Por qué no? Ah Ah No, no, no Ah ¿Cómo mato esa cosa? Ah Fucking die La mandé al mismísimo infierno A ver si sigues pegándome ¿Verdad, animal? Uy Aún está vivo ¿Solamente le bajé eso? Permitir ¿Qué pedo? ¿No se muere? ¿Qué pedo? Ya con eso debe haberse muerto Acabé 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 de hacer el 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 camino A A A Al Hades Aquí, eh Voy a hacer todo Esto Para que siga una línea ¿Saben? No mames Todo bien Todo bien, todo bien, todo bien Entonces Lo que voy a hacer Es que vamos a tapar Todo esto con tierra ¿De acuerdo? Uy, hija de su Hija de su Maus Paloma Todo bien, todo bien Jajaja A ver Espéreme, espéreme, espéreme Déjenme me encargo de esto Rapidísimo Con mi nueva Espada Matalolis No era lo que tenía en mente Pero estoy satisfecho Mi casa Oh no Casi se atita Oh no Seguramente fue el Quedro Oh no Fueron los dioses Ahí está el dios Como testigo Va Esto es obra de los dioses Pero seguía la La cajeteada Y la cascada Uh A la bestia Eso sí no sé qué pasó A la bestia A la bestia Estos son los dioses, eh Eso yo Hola Hola Hola, hola Me voy Me voy, me voy, me voy De aquí Hola, 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 hola Hola, hola, hola ¿Y ya son dos dioses o qué? ¿Qué? ¿Eh? Hola 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 Ya va a abrirse aquí Vamos a abrirse aquí Cuando llegue el petiso Hola Hola Mi casa De paso Vamos al mercado ¿Eh? Así que eres un ser Malvado humano Eres bienvenido En las tierras Del señor Hades No Cosita Ah No quiero estar acá Ya no quiero estar acá Diosito Sáqueme Por favor Toma la espada Uh Bueno, eso sí me interesa ¿Está ahí la espada? Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Oh, damn Tengo que sacar algo Sácate tú A partir de ahora No soy Kebo A partir de ahora Soy Karen Cálmate Bye And when the dancing Cálmate